¿Y dónde está la gente provincial así como yo? ¿Dónde están los serranos así como yo? El clásico de clásicos Esta canción se llama Serrano de Bamba Márrica Y si no me crees que soy serrano ¿Qué cosa? ¡De vuestro mi DMI! Y así sabrás que soy cajacho de pura cepa Me dicen que soy serrano Serrano de Bamba Márrica Me dicen que soy serrano Serrano de Bamba Márrica Si soy serrano Amor que ahorra señores Si soy serrano Te muestro mi comprobante Me dicen que soy serrano Serrano de Bamba Márrica Ay me dicen que soy serrano Serrano de Bamba Márrica Si soy serrano Amor que ahorra señores Si soy serrano Te muestro mi comprobante ¿Dónde están los serranos así como yo? Serranos trabajadores Triunfadores ¿Dónde están mis cajamarquinos? Y no pasa la gente en Cajamarca ¡Fue la mano, servimos! Señores ¡Que viva Cajamarca! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Viva, servimos! ¡Viva, iglesias! ¡Viva, iglesias! ¡Viva, iglesias! ¡Viva, iglesias! ¡Viva, iglesias! ¡Viva, iglesias! El día que yo me casé A veces le vamos a morir Como una mujer bonita Que tenga bastante plata Como una mujer bonita Que tenga bastante gama El día que yo me casé A veces le vamos a morir El día que yo me casé A veces le vamos a morir Como una mujer bonita Que tenga bastante plata Como una mujer bonita Que venda la pichicana Bonito me va a pagar Bonito su panorama El hermoso ballillo plano Y su río margarra más Me dicen que soy serrano Serranito muy querido No llevo mi procedencia Soy Cholo Cajamarquino Y donde están los hijos de los alegros Con la mamita se riva mi gente Y las palmas se ríen Y los brazos se ríen Y las manos se ríen ¡Ey! 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 ¡Somos los alegros! ¡Para mi margarra! ¡Eso! ¡Y los besos! Bonito mi barba marca Bonito su panorama El hermoso baño El hermoso barrio plano Y su río margarra más Ven y siempre soy serrano Serranito muy querido No llevo mi procedencia Soy Cholo Cajamarquino San Marcos San Marcos Si algún día me llega la muerte Mis amigos no deben llorar Mis paisanos no deben llorar Si algún día me llega la muerte Mis amigos no deben llorar Mis paisanos no deben llorar Mis amigos que bailen y gocen Mis amigos que bailen y gocen Mis amigos de buen corazón Mis paisanos de buen corazón Mis amigos que bailen y gocen Mis amigos que bailen y gocen Mis amigos de buen corazón Mis paisanos de buen corazón El día es que yo me muera, que cosa no me llore mi gente Si no, llórenme los alambiques, donde, donde, donde destilan aguardiente ¡Salud! Para nuestro amigo José Hilario Sánchez Rivas ¡Nos vamos a figurar esto! ¡La familia Sánchez Rivas! ¡Hey, hey! ¡Vamos Hilario! Algún día me llega la muerte, algún día me llega la muerte Mis amigos no deben llorar, mis paisanos no deben llorar Y a mi tumba quiero que me lleven, a mi tumba quiero que me lleven Otro amigo pero de verdad, mis paisanos pero de verdad Y a mi tumba quiero que me lleven, a mi tumba quiero que me lleven Otro amigo pero de verdad, mis paisanos pero de verdad Para el hombre se hicieron la pena, para el hombre se hizo el padecer Para el hombre la dura cadena, por querer un y grata mujer Para el hombre se hicieron la pena, para el hombre se hizo el padecer Para el hombre la dura cadena, por querer un y grata mujer Y a mi tumba quiero que me lleven, a mi tumba quiero que me lleven, a mi tumba quiero que me lleven Para el hombre se hicieron la pena, para el hombre se hizo el padecer Para el hombre la dura cadena, por querer un y grata mujer Y dónde está la gente más cervecera Y dónde está la manchita más genera Y arriba las botellas, arriba las botellas Arriba las botellas, arriba las botellas Y tú no llenas Así de esa costa No vamos a quecha pollas, a la zona ley de bamba Y las tías son las botellas A la gita, la gita, la gita, la gita Y dónde está la cintura, la gita, la gita Y dónde está la cintura Y dónde está la gita, y dónde está la gita Y dónde está la gita, y dónde está la gita Y dónde está la gita, y dónde está la gita Y dónde está la gita, y dónde está la gita Y dónde está la gita, y dónde está la gita Y dónde está la gita, y dónde está la gita Y dónde está la gita, y dónde está la gita Y dónde está la gita, y dónde está la gita Y dónde está la gita, y dónde está la gita Y dónde está la gita, y dónde está la gita Y dónde está la gita, y dónde está la gita Y dónde está la gita, y dónde está la gita Y dónde está la gita, y dónde está la gita Me muera, ay la fama la llevo yo Ay la fama, la fama, la fama Ay la fama la tengo yo Ay el día que yo me muera Ay la fama la llevo yo Ay la fama, la fama, la fama Ay la fama la llevo yo Ay el día que yo me muera Ay la fama la llevo yo Bueno Y yo siento, yo siento, yo siento, yo siento Y que te levanto a marcar Los alegres De Bamba Marca Una más, una más Los alegres Y justo decimos Arriba Cajamarca Y donde ya te pensamos Ay la fama la llevo yo Y sentando, 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 sentando Ese pasito, ese pasito, ese pasito, ese pasito, ese pasito, ese pasito ¡Se acaba! ¡Ey, ey, ey! ¡Con sabor a bueno! ¡Con los ayacres! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Con los ayacres!